Si Dios es omnisciente, quiere decir que Él sabe y conoce todo. Ahora, ¿sabe Dios si alguien se irá al infierno o al cielo? Dios sabe y conoce todo lo que se puede saber y conocer, siempre y cuando no vaya en contra de sus atributos de Dios. Dios solo puede dar lo que Él tiene y posee. Uno de los atributos de Dios es que Él es libre. Y sabemos que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. La imagen de Dios en el hombre es la libertad o lo que llamamos libre albedrío. De sí mismo, Él no puede dar esclavitud porque Dios no es esclavo de nada ni nadie. Entonces, ¿crea Dios personas a su imagen sabiendo que se irán al infierno? Dios no creó a nadie para estar en el infierno. Todos fuimos creados para estar con Dios por toda la eternidad. Dios conoce y sabe hacia dónde se dirige el camino que vamos recorriendo. Y la contingencia temporal, con sus consecuencias, están sometidas a las decisiones que cada individuo va tomando. Por lo tanto, Dios sabe a partir de las decisiones que vamos tomando hacia donde nos dirigimos y puede ayudar a que tomemos el camino que nos lleva a Él. Dios da libertad y en esa libertad las personas toman libremente el camino que quieren seguir, dentro de la contingencia temporal. Dios no sabe si decidiremos ir al cielo o al infierno. Dios no puede ir en contra de su naturaleza de ser libre. Pero Dios sí sabe si las decisiones que tomamos no se están llevando al cielo o al infierno. Ahora ya sabes.